¿Qué pasó con la fotoinfracción en San Luis Potosí desde un punto de vista ilegal? Así es, mira, son muchos los aspectos, Notillo, primero, nosotros fomentamos que haya respeto a los reglamentos de tránsito, tú sabes que el reglamento, como cualquier regla de conducta, a final de cuentas lo que viene es a que la convivencia ciudadana que tengamos se haga de forma correcta, pero también por el otro lado no podemos permitir que una nueva modalidad de infracción se haga contentillo, se haga sin un estudio previo, se haga violando la ley. Porque nosotros, así como debemos de promover, cada quien en su trinchera ciudadana, el que se respete la ley, también se debe, desde otro punto de vista, ver que esto se haga correctamente, sobre todo porque la fotoinfracción tiene la característica de ser recaudatoria, ¿sí? No tiene un interés de que disminuya los accidentes, bla, bla. Esto fue recaudatorio en virtud de cómo se dio, cómo se manejó, la forma en que se planteó. Yo estoy de acuerdo contigo porque yo lo he señalado en diferentes programas donde me han invitado y las veces que he tenido posibilidad. Nada más quiero recalcar y respaldar eso que tú dices. Este fue un programa netamente recaudatorio. ¿Por qué? Porque si pones una cámara que está sacando infracciones a quien, en teoría, sube la velocidad más de 80, en el caso de la Salvador Nava, y lo pones en horario mañanero, como se dice, ¿qué va a pasar los viernes cuando sean las 10, 11 de la noche, cuando verdaderamente hay riesgo? Entonces ahí te das cuenta que no es tanto para prevenir accidentes. O sea, lo pones en horarios que realmente no son los que más afectan a la ciudadanía. Porque cuando vemos que el verdadero riesgo es en horas muy diferentes a las que instalan los equipos y más que nada los fines de semana. Solamente quise apuntar eso. Así es. Entonces no hubo un formato legal, una ingeniería legal sobre la foto infracción. O sea, no lo pensaron antes de hacerlo. Así es. Hay gente que ha dicho, bueno, como la foto infracción se declaró ilegal, entonces ahora voy a correr en Salvador Nava. No, no. Ese no es el objetivo. No, no, tampoco. El objetivo de esto es que las leyes cumplan con la disposición constitucional, que las autoridades cumplan con la disposición constitucional, creando las leyes, los mecanismos y demás, para efecto de que cualquier tipo de infracción como de este tipo, de esta naturaleza que es novedosa por la forma en que se obtiene, esté totalmente reglamentada. Nosotros por ello, a partir de que se leó la foto infracción, iniciamos el procedimiento legal ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Es cierto que los ciudadanos no conocemos los alcances que tienen varios tribunales, como pudiera ser el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cualquier actuación de una autoridad administrativa, como es Tránsito o Municipal, puede ser impunada ante este tribunal. Cualquier infracción. Cualquier infracción. Esto es importante. No nos vamos a limitar solamente a la infracción, a la foto infracción, sino cualquier otro tipo de infracciones. Tú puedes apelar si sientes que se te vulneraron tus derechos y fue mal aplicada. Así es. Nosotros tenemos un reglamento de tránsito que establece todos los supuestos que generan una infracción. En el caso de la foto infracción, es una derivación en la forma tradicional o en la que conocemos para que se haga la infracción, porque se hace por medio de un radar, se hace por medio de una máquina. Y entonces, esa o cualquier otra infracción se puede impunar en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Nosotros cuando vamos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hicimos valer varias circunstancias. Se nos concedió la razón por una de ellas, pero hay muchas que todavía no han sido estudiadas y que poco a poco van a ir estudiándose. ¿Cuál es la primera que nosotros vemos? Que la foto infracción, la forma de la redacción del planteamiento del documento, parte de un hecho falso. ¿Por qué? Porque hay una máquina que dice que está siendo controlada en el momento por un agente de tránsito, que es la que verifica y demás. Bueno, que en este caso, como viene del contrato, es operada por un empleado propiamente de la empresa. Así es. No, 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 no propiamente por un empleado del departamento del tránsito, según el, yo leí el contrato, ¿no? Entonces, por eso te comentamos que nace de un hecho falso. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos la redacción de la foto infracción, dice que hubo un agente de tránsito operando la máquina. Ah, en el momento de que aplican la infracción. Ah, excelente, excelente. Es decir, hay una supuesta certificación o constatación de un agente de tránsito que está diciendo que estuvo presente cuando el particular incurrió en esa infracción. Es decir, pudiéramos pensar que en la práctica lo que ocurre es que el agente de tránsito está con la máquina en su frente, está observando el kilometraje, la máquina reporta que superó los 80 kilómetros y entonces certifica. Inclusive, en la boleta de multa, dice que el día tal, a tales horas, en una cámara identificada con el número tal, el agente de tránsito en este caso en particular, observó la cuestión de la infracción. Entonces, bueno, todos son circulados por Salvador Nava y yo he visto los aparatos, he visto a la gente de la compañía privada que los está instalando, acomodando y demás, pero yo no he visto un agente de tránsito. No, pero insisto, en el convenio, en el contrato que existe entre la empresa y el ayuntamiento claramente lo señala, que el equipo va a ser operado por empleados de la empresa. Aquí, lo que tú bien comentas, licenciado, es que a la hora que entregan el documento administrativo que es la infracción, ahí dice que un elemento de tránsito válido que tú violaste el reglamento de tránsito. Ok, y entonces ahí es un tema jurídico interesante porque entonces quién nos está aplicando la multa, el empleado de la empresa particular o bien, entre comillas, el agente de tránsito al cual no hemos visto. Pero aquí, pero aquí, licenciado, hay un punto. Falta reclamentarlo porque en el caso de la Ciudad de México, recuerdas que en el caso de lo que eran los parquímetros, ya ves que hay una empresa que también estaba dando el servicio de los parquímetros y eran particulares quienes estaban realmente levantando las multas y también ocurrió un problema legal. ¿Qué tantos alcances se pueden tener en que una empresa particular pueda aplicar las infracciones? ¿Es imposible o se necesita modificar la ley? Yo creo que aún modificando la ley, ese es un acto que debe de ser la autoridad y que no puede conceder. No puedes delegar, así es. Hay servicios municipales o estatales que pudieran estar sujetos a una concesión. En el caso concreto, creo yo que no podemos, no se puede autorizar que se delegue una función de autoridad a un empleado de una empresa particular. ¿Por qué? Porque esta función de la autoridad está reglamentada y está prevista en ley, que es la ley de tránsito. La ley de tránsito y los reglamentos municipales establecen claramente cuando hay una infracción, quién va a aplicar la infracción, etcétera, etcétera. Entonces, esto no pudiera ser así. Como está redactada la infracción, entonces lo que tenemos en el día a día es que no es cierto lo que está diciendo la infracción, porque no hemos visto, insisto, a la gente de tránsito operando la máquina. Pongo un ejemplo. Tú puedes ver en las carreteras que está un agente de la Policía Federal de Caminos, de la antigua Federal de Caminos, con una pistola radar, que está apuntando. Él está haciendo la función y él está certificando que apuntó al vehículo, le apareció que excedía hasta la velocidad y que eso es una infracción. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí te va. Te voy a platicar nada más rápidamente una información que yo tengo documentada en Estados Unidos. Sucedió, creo que fue en Nebraska, un caso donde un ciudadano igual interpuso una queja y dijo yo no estoy de acuerdo o solicito la verificación de ese equipo con el cual me estás infracionando. Yo necesito tener la certeza de que ese equipo tenga esa precisión para que me asegures que esa es a la velocidad que voy. Cuando el juez autoriza esto, mete a ese equipo una revisión y el equipo trae una deficiencia que el juez dictaminó que no era la correcta. ¿Y sabes qué sucedió? Creo que se echaron para abajo cerca de 7.500 infracciones realizadas por un oficial, en este caso el policía. ¿Verdad? Digo, también habla de que no es perfecto el equipo y tampoco te puedes confiar 100% a que ese equipo te marque. Así es. Que ese es otro de los temas, fíjate. Nosotros empezamos con un quién. ¿Quién aplica? ¿La máquina o un particular o quién es el que aplica la infracción? Estamos basados en algo que no está ocurriendo como lo están redactando. Ok, ese es un punto. El otro punto que nosotros hicimos valer es la cuestión del aparato. ¿Por qué? Porque podemos irnos o podemos observarlo de dos formas. Primero, no está regulado el aparato en la ley. Y entonces al momento de que esta forma de infraccionar y demás se haga así, no está arreglada, no está autorizada y entonces no se puede hacer de esta manera. Y una segunda cuestión con el aparato es el punto sobre quién nos garantiza, quién nos certifica que este aparato, lo que tú estás diciendo, no, sea el aparato indicado, que sea el aparato apropiado y demás, para que sea utilizado en la foto infracción. Entonces, ese fue otro elemento que se hizo ver. Otro elemento que se hizo ver es que la firma de la infracción, de la boleta de infracción, es un facsímil, no es una firma autorizada, no es una firma electrónica avanzada, no hay algo al respecto. Es decir, es una papeleta que imprimen cientos, miles, no lo sé, los mandan a los domicilios y entonces el particular tendrá que pagar, ¿verdad? Ok, ese es otro problema. ¿Quién tiene que pagar la infracción? ¿El dueño del vehículo o el conductor? No, el dueño del vehículo. Ok, ¿y a quién tiene que infraccionar? ¿Al que conduce o al dueño del vehículo? Bueno, digo, pero como está... Como está el diario. Es el dueño del vehículo. Realmente casi sería imposible saber quién va en el coche, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, pero ese es uno de los defectos que tiene de acuerdo a la legislación. Hay gente que tiene la consideración que debe pagar el dueño del vehículo como un corresponsable, un obligado solidario por la misma propiedad del vehículo, pero el reglamento de tránsito a quien va a sancionar es al conductor del vehículo, ¿sí? Al que eso también se contrapone. Así es, también se contrapone. Nosotros todo esto lo hicimos valer ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en varias demandas. Nosotros en el ejercicio jurídico que normalmente hacemos como un proyecto y como una idea de tener, bueno, saber la opinión del tribunal para efecto de ir contribuyendo a la mejora legal, ¿sí? Entonces, todas las demandas se nos resolvieron en el mismo sentido. Y el sentido del Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue que no está reglamentado en ley la fotoinfracción. Simple y sencillamente no hay, dice el gasto de la sentencia y dice que la ley de tránsito del Estado no prevé la fotoinfracción. Entonces, todo lo que venga por debajo de la ley no está autorizado, ¿sí? Ahora, el tribunal solamente se metió en uno de los casos que nosotros expusimos como motivo de agravio, pero hay más todavía, ¿sí? Yo creo que poco a poco el tribunal va a ir ampliando el estudio. ¿Qué es lo que hace el tribunal? Bueno, hace un ejercicio bastante inteligente que dice, un agravio que sea suficiente para anularlo, pues con eso tengo, ¿verdad? ¿Para qué estudio todo lo demás? Mira, para irnos al primer bloque musical y regresar con la segunda parte del tema, yo creo que algo que le interesa mucho al ciudadano que nos está escuchando y posteriormente viendo en video es lo siguiente, licenciado, ¿cuánto tiempo le lleva a un ciudadano proceder con esto? Porque yo creo que también es importante que la gente tenga claro este punto. Mira, esta demanda de la fotoinfracción particularmente tardó entre tres y cuatro meses. La verdad, para los tiempos que maneja el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, fue un procedimiento bastante rápido, ¿sí? Yo creo que esto también es en razón de que el fondo jurídico yo lo veo que es fácil. Hay asuntos que son más complejos y que en razón de ello tardarán más.